Bienvenidos a una nueva emisión central de NST Noticias y vamos con nuestra primera plana. Esto es lo que nos dejó el paro nacional en Boyacá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En un barrio de Tunja las familias decidieron tomarse las vías de hecho. ¿Cuál es el motivo? Aquí les contamos. Familias del barrio El Curubal de Tunja decidieron que es hora de hacerse sentir para reclamar por el pésimo estado de la vía principal de acceso o salida de este sector. Aquí en el barrio se tomó la decisión desde ayer que se inició el paro nacional de cerrar la vía. No hay violencia. Anoche hubo un cacerolazo. No existe ningún tipo de violencia en nuestro barrio, gracias a Dios estamos organizados. Como puede ver la evidencia está totalmente cerrada la vía. No se va a abrir hasta que de la alcaldía municipal nos aparezcan aquí sin engaños. ¿Por qué? Porque siempre nos sacan disculpas. Así las cosas, mientras que a nivel nacional hay un paro contra la reforma tributaria en el barrio Curubal, las familias adelantan su propia lucha por que se pavimente la carrera 2 este entre calles 18 y 22 hicieron hasta cacerolazo. Aducen que la vía es de interés público debido a que es el sitio principal de paso de las colectivas que salen de la terminal Juana Velasco de Gallo. Nosotros aquí pagamos servicios públicos. Tenemos agua, luz, gas, impuesto predial. Todos lo pagamos. Esos son nuestros derechos que tenemos para poderles exigir a ustedes. Y aquí como ven, hay más compañeritos porque pues hay otros que trabajan, ya ingresaron a trabajar. No está gran protesta fue esa. Ahí la tienen, sellada la vía. Las problemáticas de salud en tiempo de verano son el agravante. Yo tengo mi hijo y el polvo es entrar a casa. Y del polvo le agripa. Mi esposo sufre de rinitis, de la polvadera. Y uno así, uno limpio y limpio, va aumentando más el polvo. El gobierno no nos quiere colaborar con el arreglo de la vía. Y sí nos ha montado rutas de colectivos. En el momento de que esto es más de verano, vemos una nube de polvo que nos cubre todos los días. Dicen los habitantes que ni siquiera la policía se ha percatado del cierre total de la vía. Aducen que si deben seguir regando viajes de tierra para cerrar la vía, lo harán. Curiosamente, en el barrio Curubal no hay vías pavimentadas. En Boyacá, la gobernación decidió declarar la alerta roja hospitalaria. Conozcan cuál es el motivo. Los disparados contagios por COVID-19 y el alto incremento de ocupación de camas UCI en la red hospitalaria de Boyacá llevaron a la Secretaría de Salud y Gobernación a declarar la alerta roja hospitalaria. Hoy son 199 personas que están en las unidades de cuidado intensivo luchando por su vida. Y algo muy particular, pacientes de COVID son 149. Se han cuadruplicado el número de pacientes de COVID-19 en las UCI en tan solo un lapso de 20 días. Por eso hoy decidimos lanzar esa alerta roja hospitalaria para que todas las instituciones, tanto públicas y privadas que prestan servicios de salud, reorienten todos sus esfuerzos a tener mayor capacidad hospitalaria, a adecuar nuevas áreas para seguir atendiendo pacientes y también a reorganizar todas sus cirugías ambulatorias y restringir aquellos procedimientos que vayan a demandar o necesitar camas hospitalarias o de cuidado intensivo posterior al procedimiento quirúrgico. El funcionario departamental resaltó que la red hospitalaria debe centrar sus esfuerzos en atender la pandemia. ¿Pero cómo está Boyacá en capacidad de unidades de oxígeno? Hemos tenido registro de que las grandes empresas que proveen de oxígeno nuestras instituciones hospitalarias públicas y privadas han presentado algunas dificultades con el abastecimiento de este gas medicinal. Por eso hemos hecho un llamado a los gerentes de las IPS públicas y privadas a que racionalicen el uso de este gas. Y aunque en estos momentos no estamos en desabastecimiento de oxígeno en el departamento, sí vemos con preocupación que los proveedores que traen el oxígeno a Boyacá ya han lanzado una alerta sobre la disponibilidad para traer nuevamente este gas. Para evitar que el oxígeno escasez, el secretario de Salud realice un llamado para que los hospitales, clínicas, EPS e IPS prioricen este vital recurso y aplacen todas las cirugías que no son vitales. Nosotros hasta ayer teníamos 241 camas. Gracias a un esfuerzo conjunto con el Hospital Universitario de San Rafael, logramos incrementar 13 nuevas camas de cuidados intensivos. Hoy Boyacá goza de tener 254 camas de UCI, casi que cuadruplicamos la capacidad del departamento desde que inició esta pandemia. A la fecha solo quedan 55 camas UCI, intensivo motivo por el cual el funcionario pidió a quienes convocan las marchas ciudadanas a postergarlas o crear métodos alternativos como una Twitteratón. Y en NST Noticias vamos con unos mensajes de interés y ya regresamos. Con Veolia hacemos equipo. Desde el primer día de esta emergencia, hemos estado comprometidos contigo a través de la prestación de nuestros servicios esenciales, que continúan gracias a tu pago oportuno. Cuenta con nosotros, que en Veolia contamos contigo. A raíz del aumento de los casos COVID y la ocupación de las camas UCI hospitalaria, la alcaldía de Tunja decidió decretar la alerta roja. Aquí la noticia. Ante el aumento de ocupación de camas UCI en la red hospitalaria de Tunja y el acelerado contagio por COVID-19, el alcalde Alejandro Funeme decidió tomar medidas especiales. Tenemos un riesgo muy alto de colapso de la red hospitalaria, ya que Tunja atiende no solamente pacientes de la ciudad, sino de todo el departamento. Por eso es necesario extremar medidas. Desde mañana, cambia el pico y cédula. Solamente dos dígitos por día podrán salir a hacer uso de establecimientos comerciales, bienes y servicios y actividades financieras. Continuamos con el toque de queda desde las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana, ley seca el próximo fin de semana, restricción a eventos sociales, actividades de celebración que impliquen aglomeración y actividades deportivas de conjunto. Colegios deberán volver a la modalidad de virtualidad mientras se superan las dificultades y la ocupación de camas UCI que llegarían al 85.4%. La preocupación es absoluta porque nuestros hospitales, nuestras clínicas, nuestros centros de salud están absolutamente llenos de pacientes enfermos por COVID y enfermos por no COVID. Y si no logramos disminuir el volumen de contagios y la tasa de hospitalización, vamos a colapsar la red hospitalaria y no vamos a tener posibilidad de atender a los pacientes de COVID y a los pacientes de las demás enfermedades. El mandatario hizo un vehemente llamado a quienes viven en Tunja o visitan la ciudad para asumir responsablemente medidas que eviten contagios por el virus. Si queremos usar un tapabocas o queremos usar un tubo y un ventilador en una unidad de cuidado intensivo, esa es la diferencia. El tapabocas salva vidas y el tapabocas nos libera de esas posibilidades de estar hospitalizados o críticos en una unidad de cuidado intensivo. Hemos perdido el rigor y es necesario retomarlo y recuperarlo y hacerlo de manera correcta, incluso las personas que ya se vacunaron. Por lo anterior, el alcalde indicó que desde este 27 de abril y hasta el 4 de mayo, la ciudad está en alerta roja, enviando un mensaje de urgencia al personal de salud para que esté en alistamiento máximo. No descarta que el fin de semana próximo haya confinamiento total. Hay preocupación en las autoridades de salud en Boyacá por el aumento de hospitalización de casos COVID en población joven. ¿Cuál es la razón? Aquí les contamos. Una de las principales preocupaciones para las autoridades de salud en Boyacá tiene que ver con el aumento de casos positivos de COVID-19 en la población joven. Contrario a los dos primeros picos de la pandemia, esta vez este segmento poblacional es el más afectado. Nos preocupa si algo es que ha aumentado la cantidad de jóvenes que han requerido cuidados intensivos, pacientes por debajo de los 50 años, que tenemos casi 10 pacientes que han requerido estos cuidados intensivos. Hace poco se nos murió una persona de 39 años y sobre este tema a los jóvenes hay que mandarle ese mensaje que estos momentos hay que cuidarse un poco más, no salir tanto. Entendemos que ellos quieran sentirse como sociales en reuniones, pero que desafortunadamente no son momentos para hacerlo y nos faltan 15 días bastante críticos que tenemos que cuidarnos. Las unidades de cuidado intensivo están en su máxima capacidad, indicó el funcionario. De 50 camas habilitadas en la clínica María Josefa Canelones o clínica COVID, todas están ocupadas. Nosotros lo que hicimos fue un plan de contingencia, en el cual en la sede central del Hospital San Rafael habilitamos 13 unidades más de cuidado intensivo, habilitamos máscaras de alto flujo para atender a los pacientes también aquí en cuidado intensivo y logramos habilitar dos pisos del Hotel Unza para atender pacientes COVID hospitalizados. O sea, ampliamos la capacidad. En lo corrido de la pandemia por COVID-19, Boyacá llegó a los 52.310 infectados. De estos, 1.225 han fallecido y al menos 49.450 personas se han recuperado. A su vez, el Ministerio de Salud informó que en Boyacá se han aplicado 126.134 vacunas contra el COVID-19. Es de destacar que Tunja está en alerta roja, así como Moniquirá, Duitama. Otros municipios tomarían esta determinación en las próximas horas. Una escuela rural de Otanche amenaza en ruinas. Padres de familia piden ayuda. A una hora y media, a pie del casco urbano de Otanche queda la escuela Teusaquillo, que lleva el nombre de dicha vereda. Su infraestructura está en total abandono, incluso a punto de colapsar, denuncian habitantes de la región de Boyacá. Como se puede ver, está totalmente colapsada. No tenemos salón de clases. Estamos a la deriva del peligro por una falla natural, geológica que existe acá en la escuela. Hace 15 años que no hemos tenido absolutamente ninguna ayuda por parte de ninguna entidad. Llama la atención que allí el poco espacio deportivo y la escuela es devorada por la maleza. Las evidentes grietas en las paredes de la infraestructura amenazan ruinas y hasta una tragedia. Y así los niños se tienen que arriesgar a recibir clases en un sitio donde no es adecuado para que ellos puedan asistir a clases. Hemos hecho varios llamados a nuestros alcaldes y la verdad no hemos tenido ninguna respuesta, no se ha visto ningún interés. Explican los padres de familia que no saben si mandar o no a sus hijos durante el anuncio de alternancia educativa que iniciaría esta semana, debido a que ni agua potable tienen para cumplir con los protocolos para prevenir el COVID-19. No tenemos cancha para que ellos jueguen, está totalmente destruida, lo que es el lavadero, baños, lavamanos, totalmente deteriorados, acabados. Padres de familia realizan un llamado de ayuda al gobierno departamental y nacional para que adecúen y mejoren la infraestructura a la que unos 10 menores de edad acuden a recibir sus clases, pero con la incertidumbre que en cualquier momento esta mal llamada escuela se les caiga encima. Un niño de 6 años se convierte en ejemplo en Boyacá. ¿Cuál es la razón? Aquí le contamos. En el Día Nacional del Árbol, NST Noticias conoció una historia en Cómbita, Boyacá. Nuestro protagonista es Martín Alejandro Sarmiento Rojas, de 6 años, quien llevado por la curiosidad de las famosas cercas vivas que hay en las fincas, se propuso conocer cómo realizar una en la finca de su papá. La ayuda de la profesora Jaqueline García fue vital. Necesitamos las semillas, un vasito plástico, tierra y abono orgánico. Entonces echamos las semillas, las enterramos y todos los días les vamos a echar agüita. Lo que para un adulto resultaría normal para Martín Alejandro es ahora toda una hazaña. Así como estas bolsitas, las trasplantamos, por ahí hasta aquí, 40 centímetros, las llevamos a la finca de mi papá. Las eugenias son los árboles preferidos por Martín Francisco y que recomienda para las cercas vivas. Mi arbolito donde consigo las semillas para sembrar las matitas. Cogemos las semillas, las tenemos que, le quitamos la cáscara y las dejamos secar 3 o 5 días. Actualmente Martín Alejandro ha plantado unas 500 semillas de eugenia. Quiero invitar a todos los niños de Colombia y a nuestros campesinos a que sembremos más plantas de eugenia para así hacer nuestra cerca viva, no cortar árboles y no dañar nuestro medio ambiente. Gracias a esta motivación Martín Alejandro se ha convertido en todo un ejemplo para su familia, los vecinos y compañeros de clases. Así espera este gran ambientalista cosechar lo que está sembrando en su niñez. Cuidar el medio ambiente. Y en NCT Noticias vamos con unos mensajes de interés y ya regresamos. Con Veolia hacemos equipo. Desde el primer día de esta emergencia hemos estado comprometidos contigo a través de la prestación de nuestros servicios esenciales que continúan gracias a tu pago oportuno. Cuenta con nosotros que en Veolia contamos contigo. Chiquinquirá, Boyacá, es epicentro mundial este 13 de mayo. Desde allí se va a realizar el Rosario Mundial. El Santuario Mariano Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá será epicentro del tercer Rosario Mundial que convocó Mater Fátima alrededor del mundo para unirse y pedir el cese de la pandemia por COVID-19, entre otras plegarias. El propósito es convocar a través de plataformas virtuales de emisoras católicas y de canales de televisión católicos y comerciales a una gran plegaria, un momento de solidaridad, de oración, de espiritualidad, viviendo el final de esta pandemia que tanto daño ha causado, orar por las víctimas que ya son más de tres millones, por los millones de personas que se han visto afectadas por esta eventualidad y orar también por la paz y por toda una agenda de necesidades que tenemos. Durante la mencionada fecha también se conmemorará los mensajes de la Virgen María en Portugal. El 13 de mayo, que es un jueves, se celebran 104 años de los mensajes de la Virgen María en Fátima, en Portugal. Y queremos recordar esa fecha aquí en Chiquinquirá, convocados por los obispos, por la Organización Mater Fátima y por los dominicos de Chiquinquirá para recitar el Santo Rosario en 15 lenguas. Si bien el Rosario Mundial será transmitido en vivo para que cualquier persona desde cualquier parte del mundo pueda unirse, con el fin de que sean más las voces que se unan en este clamor a Dios, Mater Fátima propone a todos los sacerdotes que en cada una de las diferentes parroquias y santuarios se realice, en el horario que se disponga, el Rosario Mundial con el esquema e intenciones propuestas, atendiendo las medidas de bioseguridad establecidas. Llegamos una vez más al final de la emisión central de NST Noticias, 2021 el año de las grandes noticias. Una feliz jornada para todos.